El ex campeón mundial supermediano Gilberto El Zurdo Ramírez regresará al ring este sábado por primera vez en sus 13 años y medio de carrera profesional con una derrota en su récord. Chocará con el dos veces retador al título mundial Gabriel Rosado en el evento principal de 12 asaltos en una cartelera promovida por Golden Ball Promotions en asociación con su Rdo Promotions transmitida en vivo por Dazón en Long Beach, California. Ramírez de 31 años peleando en Mazatlán, México, no levantó la mano en señal de victoria por primera vez como profesional en noviembre pasado cuando el campeón de peso semipesado de la asociación mundial de boxeo Dimitri Bivol defendió con éxito su corona por medio de una decisión unánime dominante en 12 asaltos en Abu Dhabi. Simplemente no fue mi noche y fue para mi oponente, explicó Ramírez sobre su pelea con Bivol. Mirando hacia atrás, podría haber sido un poco más activo, pero es lo que es. Definitivamente me gustaría una revancha en el futuro. Primero, sin embargo, el zurdo necesita volver a la senda del triunfo frente a Rosado, nacido en Filadelfia y de ascendencia puertorriqueña, quien es mejor conocido por su obstinada dureza. Rosado, quien tiene victorias sobre los excampeones mundiales Joshua Clotti y Kasim Ouma, subirá a la división de peso semipesado por primera vez contra Ramírez. Rosado es un oponente duro que siempre está listo para pelear. Ha estado en el rin con los mejores y puede ser peligroso en cualquier momento de la pelea. Que sea un enfrentamiento entre México y Puerto Rico es solo una guinda para hacer de esta una pelea emocionante para los fanáticos, dijo Ramírez. La derrota ante Bivol ha dejado al zurdo aún más motivado. Es un sentimiento diferente, pero la preparación no cambia. Estoy más emocionado que nunca para volver a la normalidad y demostrar por qué sigo siendo uno de los mejores en el juego, señaló Ramírez. Gracias por ver el video.